desde la milenaria china llega a esta ciudad Fijatón Excel Rojo, aproveche la promoción, la unidad setenta soles y dos unidades por cien soles ¿Sabía usted que los chinos viven más de ciento veinte años? Mucho más que nosotros, ¿Por qué? Porque consumen todo lo que es natural y se curan tomando Fijatón Excel Rojo, aproveche la promoción, la unidad setenta soles y dos unidades por cien soles Para curar muchas enfermedades del sistema óseo, osteoporosis, artritis, artrosis, reumatismo, dolor de piernas, brazos, hombros, tendones, columna y cadera Tome Fijatón Excel Rojo, aproveche la promoción, la unidad setenta soles y dos unidades por cien soles Hay dolencia en la espalda, pecho, garganta, tos, bronquios, asma, dolor de cabeza, cansancio de la vista Tome Fijatón Excel Rojo, aproveche la promoción, la unidad setenta soles y dos unidades por cien soles Regenere todo el cuerpo, regenere todo el cuerpo, hay malestar en la cintura, riñones, vías urinarias, próstata, ovarios, enfermedades de la mujer Evite el cáncer, la diabetes y otras enfermedades tomando Fijatón Excel Rojo, aproveche la promoción, la unidad setenta soles y dos unidades por cien soles Adquiéralo ahora mismo en la siguiente dirección Los profesionales de la salud atenderán viernes veintiocho y sábado veintinueve de mayo En el pasaje César Vallejo, quinientos cuarenta, segundo piso, cerca al Parque Pisis, en Guarmey Guarmey